Bueno, consumatumest, en el caso del exdiputado Miguel Gutiérrez del Partido Revolucionario Moderno, condenado a 192 meses, o sea, 16 años de prisión por tráfico de sustancias ilícitas y tiene que devolver bienes, bienes, perdón, bienes, bienes, pactados o que contabilizan 7.5 millones de dólares por las ganancias de conspiración para distribuir una sustancia controlada, es decir, 5 kilogramos o más del polvo blanco aquel, sabiendo, intencionado y teniendo motivos razonables para creer que sería importada a los Estados Unidos, además del pago de 6 millones de dólares por el lavado de dinero. Estas dos entregas están estipuladas en los cargos que se le imputaban y que se le declaró culpable. Y también el decomiso incluye aproximadamente 369 millones 965 mil, no, 369 millones de dólares mantenidos en la cuenta fiduciaria de Acribis Law. Disculpa, disculpa, repite ese número. 369 millones, 369 millones de dólares, casi, casi 370, porque está 360, vamos a decir 369.9 millones de dólares mantenidos en la cuenta fiduciaria de Acribis Law, que representan fondos excedentes de la ejecución hipotecaria de la propiedad inmueble ubicada en una dirección ahí en Florida. Señores, este hombre, este hombre ha amasado una fortuna impresionante, man. Eso es increíble. O sea, cuando tú lees los números de este señor, los montos que salen hoy apenas ayer, digamos que hoy estamos grabando un corte que es viernes, tengo que decir el día porque lo grabamos viernes y salió apenas en la noche del jueves en los principales medios de comunicación, José Maracayo. Cuando el amigo Rafael Linares Guerrero había dado esa primicia a él, el miércoles 3 de abril, en su canal. Había dicho que fue condenado el señor Miguel Gutiérrez. Los medios de comunicación no se hicieron eco de esa información que dio el amigo Rafael Linares Guerrero. No se hicieron eco de esa información. ¿Cuándo lo dijo Linares? El miércoles. O sea, el mismo día que el juez lo condena. También tengo que decir que el detective Ángel Martínez me mandó la información el miércoles. Lo veo aquí, el miércoles. Perfecto, perfecto. También lo hizo primero que los medios de comunicación. Y aquí la prensa. La prensa se hizo la loca con esa vaina, pero como el caso empezó a correr mucho y tanto esos cortes entonces de Rafael Linares y también Ángel Martínez estaban rodando mucho y se estaba dando a conocer bien el asunto, no tuvieron más, no pudieron tapar esto. Y ahí los bienes, señores, los Rolex, los vehículos, todas esas cosas, Maracayo, que tanto le gusta a la Procuraduría General de la República filtrar. Coño, no filtraron nada. Ahí no vimos nada. Nunca vimos nada de esas vainas. Señores, señores, Kirino le queda chiquito a este hombre. Kirino queda muy chiquito a este hombre. Figueroa Agosto, te acuerdas lo que hicieron con Figueroa Agosto. Toda la película, toda la saga que hicieron con Figueroa Agosto. Pues se quedan todos chiquitos, palidecen ante el poder económico, la fortuna que amasó este señor en tiempos récord. Que, según nos confesó en una entrevista, el señor exclusiva, el cobrador Roque Spayat, empezó a sus andanzas por allá desde el año 2012, cuando empezó a hacerse rico millonario. Dice él que quizás un año antes estaba en quiebra y de repente era el hombre más rico en Santiago. Señores, lo que también reveló el amigo Rafael Linares, creo que es de tratar aquí, Maracayo, y es que los altares en el PRM tiemblan. Porque a este señor le tocaba, no una, sino por lo menos dos cadenas perpetuas. Obviamente, pero mira la cantidad que está manejando. Exactamente. Por dos, por lo menos dos cadenas perpetuas. Y se quedó el asunto en 16 años. Porque tú puedes pensar, ah, no, el negoció para condenarlo a 16 años. Bueno, de una cadena perpetua, o de dos cadenas perpetuas, 16 años. No, 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 no. Tú saliste bien. Claro. Y chanceándolo. Porque también el tipo se quería hacer pasar por loco. Se comió sus heces fecales. Y estando en el hospital psiquiátrico, pensando que estaba fuera de la vigilancia de los agentes federales, empezó, empezó a jefiar. Empezó a jefiar. Ay, Dios. Pero mira, hicieron un informe. Ah, ¿usted está loco? Pero mira, usted lo que usted llamó, usted llamó a fulano de tal. No, él tenía que decir, a sus socios aquí, mire, dame mi cuarto, dame que yo qué. Empezó a jefiar. Persona de edades múltiples, le salió una ahí. Como el muchacho de los Bucamay. Sí, sí. Mira, ¿cómo se llamaba? Y es Johnny. Y es Johnny, la bestia. Johnny, la bestia. Bueno, el punto de ese señor es que este señor, Miguel Gutiérrez, va a causar mucho resquemor en el PRM. ¿Qué vaya a pasar a nivel de que pueda ocurrir un tsunami, un terremoto que cambie de repente el escenario político? Yo no creo. Yo no creo. Pero los Estados Unidos guardan muchas de esas informaciones, sobre todo para los gobernantes y ya como que con los últimos, ya lo voy a contar a Binader, con los últimos tres presidentes, porque todo luce que Binader se va a reelegir, ¿verdad? Parece que sí, todo luce que se va a reelegir, entonces ellos guardan como esas informaciones para cuando se van, para cuando se van, no para cuando se reeligen. Bueno, ahí están las estadísticas, tenemos a Kirino, hemos tenido al otro que mencionaste, el puertorriqueño. Sí, Figueroa Agosto, César el abusador, se supone que hablaron, se supone que hablaron, claro que hablaron, pero nadie cayó aquí. Sí, pero tú sabes que Estados Unidos lo que usa eso para, tú sabes, para sobornar, para decir, mira, tengo esto de ti, ten mucho cuidado. Hay un rumor que decía lo siguiente, el presidente Luis Abinader habría viajado, creo que fue antes de ganar o ya ganando, a Estados Unidos, un viaje muy discreto, y habló con la gente del gobierno estadounidense y les habría dicho a organismos de seguridad, yo entrego a mi gente, a los traficantes de sustancias ilícitas. A mis inversores. Hay versiones que financiaron parte de nuestra campaña, estoy dispuesto a combatirlo, y pongo estas cabezas. Hay versiones, Maracayo, que dicen lo siguiente, que él las entregó, o lo segundo, que él dijo que él estaba dispuesto a, ¿verdad?, a entregar personas clave. Y le dijeron, ok, entregando los tuyos primero. Y se comenzó por Miguel Gutiérrez, que se vio obligado a eso. Están esas dos cosas. Que él lo puso a disposición, o que le dijeron, entrega lo tuyo primero. Oye, pero eso, porque tú le aceptas el dinero y luego lo traicionas de esa forma, ¿quién más malvado de ti? No hay forma de que Miguel Gutiérrez no sienta que fue traicionado por el presidente Luis Abinader y por el entorno más alto, por las más altas instancias del PRM. No hay forma de que él no se sienta así. Mira lo que dice Félix Victorino en un tweet sobre esta noticia. Dice, y el juez bien enojado le dijo, Miguel Gutiérrez, oígalo bien, señor Gutiérrez. A sus aliados políticos en el R.D., los espero en esta corte. Los quiero aquí porque lo que ustedes le hicieron a Estados Unidos es una aberración. Eso es un tweet que pone Félix Victorino. No sé qué veracidad tiene, pero él lo pone ahí. Félix Victorino es un hombre de la prensa, ¿no? Que se supone que no va a estar inventando ahí, jugando con su credibilidad. Pero, señores, la verdad es que, ¿qué estará pensando Eduardo Estrella ahora en este momento? Bueno, Eduardo Estrella se apió de sus aspiraciones y nadie cree que fue porque él decidió para darle paso a alguien más. Olvídate, es un hombre que viene, es un hombre ultra mega conservador, de derecha full, balaguerista, por lo tanto, reelección en el ADN. No, y ahí había alcanzado los máximos que había alcanzado en su carrera política. Claro. En el electoral, ganaron una senaduría. O sea, y la forma en que ganó fue abrumadoramente, ¿no? Su triunfo fue arrollador. Entonces, no me digas que no quería repetir. No, él se ahorró. Él se tuvo que apear. Él se ahorró el escarnio, que como quiera le ha llegado, lamentablemente, porque el rumor lo ata mucho, ¿no? A que a Miguel Gutiérrez a que recibió financiamiento para su campaña. Recuerden que hace un año y algo, o poco más, quizás dos ya, estuvo un expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, me parece. Informó que él tenía la información de que había recibido dinero de narco el Roberto Fulcar y que había recibido como que 15 millones de dólares, una cosa así. Eduardo Estrella. Esa información se, digamos que se depreció rápido porque parecía tener Itevis. Porque realmente para lo que cuesta una campaña para senador era demasiado. Era una cosa así, como 15 millones de dólares. Era una locura para financiar la campaña de Eduardo Estrella. Entonces, eso como que no ganó tanta credibilidad. Los medios tampoco le dieron mucho, le dieron mucha bola a eso, los medios establecidos, los medios principales. Y la familia Fulcar entonces procedió a demandarlo o a hacer una notificación. Creo que el señor Castillo Salas se echó para atrás. Dijo, no, mira, yo no tengo pruebas, echó para atrás. Sin embargo, eso que ha salido de Miguel Gutiérrez, esos rumores que apuntan a que financió la campaña de Eduardo Estrella, han sido imparables. Han sido imparables, Maracayo. Y no hay notificación que valga. Entonces, tendría que notificar aquí a La Quinta Pata. Tendría que notificar a todos los medios alternativos, que son básicamente los que hemos dilucidado este tema. Pero también Héctor Acosta. Recuerda que también hay otro rumor que apunta a que Miguel Gutiérrez financió la campaña de Héctor Acosta. Y yo no sé si fue... Que el hombre también se enfermó. Inmediatamente cuando eso salió a la luz pública, se enfermó. Dijo, me voy a retirar en plena campaña. Señores, después que el hombre venía de una guerra, una lucha interna con su partido para mantener la candidatura a la senaduría, porque se la querían quitar, y ahora sabemos por qué se la querían quitar, y él que mantuvo una guerra con eso, pudo obtenerla para después decir, en plena campaña, tengo que tomar licencia médica. Vengo ahora, porque ya estaba la noticia de Miguel Gutiérrez. Coño, es demasiado evidente. El asunto de Fulcar también, señores. Miren, nosotros manejamos información aquí, que la dijimos, hace cuando Fulcar estaba... que nadie sabía dónde estaba. O sea, se fue para afuera porque se enfermó. Al principio nadie dio informaciones de qué padecían y nada de eso. Pero nosotros tuvimos informaciones y mucha gente dijo que el señor lo que fue aprovechó para hacerse una operación estética. Supuestamente tenía un problema serio estomacal, pero después de eso dijo que fue algo estético, ¿no? Estético, de que se metió un balón gástrico ahí o se amarró el estómago en los que se... Dio una rueda de prensa, dio una rueda de prensa y le decía, y a la prensa le dijo que el proceso... Preguntas políticas y eso lo dejamos para después. Y que solamente iban a explicar el proceso médico al que él se sometió, pero explicándolo ellos. Nomás pregunta, no pregunta de la prensa en cuanto al proceso médico. O sea, que esa rueda de prensa fue para nada. Y estamos hablando del jefe de campaña, el que maneja todos los fondos de la campaña. Si alguien va a donar dinero para una campaña, tiene que hablar con el jefe de campaña. Eso es así. Otra de las cosas que... Fíjate como el PLD, porque ahora se están pasando la papa caliente uno con otro. No, ese narco era tuyo. No, que ese es mío. No, que es tuyo. No, que las acusaciones son del 2012 al 2020. Que no. Entonces le sacan una foto a Gutiérrez aspirando a la diputación por el PLD. Pero el PLD dice, no. No, fue para el candidato nada más. Nosotros no lo inscribimos. Se están pasando la papa caliente uno con otro cuando... Por Dios. Es de los dos. Es de los dos. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, hay que reconocérselo al partido de la legislación dominicana. Ojalá Mario estuviera aquí. Es que... Oye, los PLDistas... Hablo de su dirigencia, ¿no? No hablo de la militancia. Guardó las formas, por lo menos. Su dirigencia... Usó la técnica de... Ah, ¿tú quieres hacer dinero? Ah, pero tú eres narcotraficante. Eh... Ok, dame el dinero. Ah, que yo quiero inscribirme, que yo quiero ser diputado, que yo se quiero... No, 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 amigo. No, no. Bajo perfil. Dame el dinero, yo te puedo conseguir cualquier otra cosa. Te pago con otras... ¿Verdad? Otros favoritos. Pero no que te vas a inscribir y que... El PLD en eso se cuidó. Vamos. Pero el PRM no. El PRM llegaba a los... ¿Qué quería llegar a Maracayo? Oye, llegaba a los tipos. 16 años sin ver a linda. Llegaban los tipos de cualquier barrio de estos... Y narcotraficantes de poca monta. Y le decían... Mira, yo tengo tanto que puedo aportar a la campaña, pero yo quiero ser regidor. Ah, sí, 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 ven, inscríbete. Ahí, ahí, mira. Ya, yo tengo un familiar, men. Ya. Lo voy a decir. No puedo decir su nombre, pero yo tengo un familiar que lo financió a uno de esos. Y llegó. Dejó la regiduría y ahora tiene un cargo buenísimo en otra institución ahí. Y lo financió a un tigre de eso. Y eso, estamos hablando de Miguel Gutiérrez, pero que no es el único caso. Hay varios casos que están viviendo en la justicia. Diputados y... Que esto, cualquiera que pueda llamar a la República Dominicana a un arcoestado, pues, tiene toda... Tiene todos los elementos como para... Vamos a decir... Coño, sí. Pero acá. Pero cuando tú hablas con gente... Cuando tú pagas las cámaras, que tú hablas con gente que tiene... Cuando tú hablas de Real Político, la gente, tú le dices, bueno, pero hay que combatir seriamente la inseguridad ciudadana, hay que acabar con las pandillas, con las... ¿verdad? Con la delincuencia, digamos, común, que es la que nos azota muchísimo también. Y tú dices, sí, 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 hay que... A esos tigresos hay que matar. Y también con el... Con el tráfico, con el narco, hay que acabar... Espérate. No, con las dos cosas a la vez no se puede acabar. Por eso, ¿no? Porque la sensación que tenemos de que esto es un Miami, de que esto es un país de grandes torres y de vainas así, se va rápido. Si apresamos y si combatimos de verdad este tráfico de sustancias. Claro. ¿Por qué tú crees que no... que a Kiko Laquema no lo dejaron vivo? Por lo mismo. Pero es que Kiko Laquema... Que tenía todas sus facturas ahí. ¡Uh! Y eso, estamos hablando de una época monta. Sí. Que lo... que le dieron esa estatura. ¿Por qué? Porque era... Sencillamente es una víctima de una... de una reconfiguración porque en San Cristóbal hay por lo menos dos narcos más pesados que él. Y dijeron, mira, mátame esa competencia, llévatelo, llévatelo, que necesito apoderarme de Cambita. Quiero crecer para Cambita. Así que ya lo saben, señores. Miguel Gutiérrez está ahí arrestado, digo, perdón, está condenado. Además, hay dirigentes del PRM que estarían nombrados, estarían chivateados y que están en los registros de los Estados Unidos de altos dirigentes y de funcionarios incluso electos. Así que yo no sé si... porque aquí fue el que pusieron de moda en este gobierno, el Dorman con ropa. ¿Pero algo tienen que hacer? Algunas medidas deben tomar y si Abinader sigue creyendo, digo, sí, exactamente, si Abinader sigue creyendo en los Estados Unidos y siendo empleado y acatando órdenes y piensa que no le va a pasar nada respecto a este caso, si es verdad que se comprueba, ¿no? El tema de que Miguel Gutiérrez ha tirado a esta gente para adelante, pues mire, te puede llevar a tremenda sorpresa. Entonces, La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle a me gusta para seguir creciendo.